Hola mis estimados, este día les voy a enseñar a como poner un cortacorriente en un CDI Vamos para allá Así es mis estimados, este día les voy a enseñar a poner un cortacorrientes en un CDI Más que nada porque bueno, ya ven que en algunas motos cuando son de crán siguen prendiendo Esto es porque el CDI que traen es de corriente alterna, por eso nos sigue prendiendo Pero cuando es de corriente continua, se puede hacer con esto del switch Entonces este día me dediqué a desarmar toda la moto para sacar el CDI Normalmente los CDI están, bueno en este tipo de motos están en esta zona En el caso de la RT200, lo tenemos acá Me ha tocado muchos que lo traen acá por delante y bueno, abajo del tanque Entonces, este es un CDI de 6 pines, así lo conocen este En especial, bueno este es de corriente directa ¿Qué significa esto? Que se alimenta con 12 voltios Incluso este es el cable de alimentación Y pues bueno, esto es lo que va al sensor y bueno, varias cositas más Incluso dos de estas son tierras No me acuerdo si son estas o son las de acá Pero bueno, el chiste es que en este tipo de motos Bueno, yo lo que hago normalmente es buscar lo que son los diagramas Porque bueno, la verdad Si se me revuelven estos cables Pero sé que este, este, este conector Es el que nos alimenta nuestro CDI Aquí les voy a enseñar cómo se puede hacer un cortacorriente Para un CDI de corriente directa y uno de corriente alterna En este caso, bueno, este CDI No voy a hacer yo aquí el corte ni nada Porque pues bueno, no lo ocupo Yo ya tengo mis cortacorrientes en otros lados Pero les voy a explicar bien cómo se hace la cosa Vamos empezando a hablar del cortacorriente Que ocuparemos para una moto de estas Que trae su CDI de corriente continua En este tipo de motos vamos a aplicar el cortacorrientes Que siempre aplicamos Ahora sí que quitando el cable 87 Que viene siendo lo de nuestro relevador Aquí nos fijamos, el 87 es este Entonces este cable nos va a sobrar aquí Recuerden que yo me gusta mucho hacer lo que es mis trabajos con Arneses para relevadores Más que nada porque bueno, queda más bonito el trabajo Y cualquier cosa pues podemos cambiar Entonces vamos a quitar lo que es este Este cable Que viene siendo el del 87 Y estos dos los vamos a unir Que es el del, perdón Para no revolverlos tanto Estos dos los vamos a unir Que es el 30 y el 85 Estos Al cortar nosotros Nuestro cable Porque aquí vamos a hacer un corte En este cable Que es el Recuerden que es el que viene en uno solo Los lo voy a sacar En este cable En este cablecito Aquí vamos a hacer un corte Bueno si podemos hacerlo más adentro mejor Hacemos un cortecito Y bueno ya lógicamente esto se va a separar Y estos dos cables Los que vamos a unir Que es el 30 y el 85 Los vamos a pegar en la parte de acá Por dentro Prácticamente El 87A O sea que va a ser este El de en medio Lo vamos a poner Al extremo Que va a ir hacia el CDI Y por último El 86 Va a ser una tierra Ahora si que ese Ya sea que lo pongamos Con un switch Agarrado a lámina O va a ir Al módulo De la alarma Muchos me han preguntado Oye pero si se puede Poner Nada más Un solo Apagador Si si se puede Este se corta aquí Y se pone el apagador De Ahora si que de los normales De entrada y salida Nada más que Lo único que siempre Les he comentado Es que el apagador Aguante por lo menos Unos 10 amperes Esto para que no se nos vaya A chicharrar Porque si suele pasar Así es la manera Más fácil Más rápida De ponerle un Cortacorrientes A un CDI De este tipo Que es de corriente Directa O sea que siempre Va a recibir 12 voltios Pero Que es lo que pasa Con los de corriente Alterna Casi por lo regular Bueno En este mismo cable Que viene siendo En el conector De dos pines Este Los de corriente Alterna Traen aquí Otro cable Ese viene siendo El del kill switch Ese es mucho Más fácil Instalar O poner Un cortacorriente Como se puede hacer Ahí En el otro cable Incluso Bueno Si tienen Yo aquí Les estoy poniendo Lo que es el diagrama Pero Normalmente Viene estando Aquí el otro cable En este En este agujerito En el de acá En ese Hacemos un pequeño Corte De este Del que nada más Abrimos el cable Y ahí Ponemos Lo que es La El corte De corriente De una alarma Que viene siendo El El cable naranja Por lo regular En las alarmas Que viene Que es el de Bloqueo de motor Ya que si quieren Ponerle Lo que es Un Un cortacorriente Es así Con un botoncito Es el mismo procedimiento Le hacemos Una pequeña abertura Ponemos Un cable Ahora si que ahí Unimos un cable Encintamos muy bien Lo ponemos A nuestro Apagador Y El cable De salida De ese apagador Va a ir Agarrado A chasis Esto es para que Detecte como si fuera Un kill switch Que cuando nosotros Lo activamos Va a mandar El pario de motor Y por nada Va a prender La moto Va a dar marcha Va a hacer Ahora si que como si Quisiera prender Pero no va a prender Ahora si que Los CDI De corriente alterna Bueno que Les llaman de otra manera TCI Algo así No recuerdo muy bien No me Acuérdense que tengo Lagunas mentales Pero es Muchísimo Más fácil Incluso es El que El que Normalmente Trae El apagador Ese cable Que les comento El del kill switch En algunas motos Que cuando nosotros Damos el pare Avientan El pulso negativo Hacia este CDI Y nos apaga la moto En los CDI De corriente continua A la hora Nosotros de apagar La moto Calle Tijote A la hora Nosotros de apagar La moto Pues se corta El suministro De corriente Les voy a hacer Una prueba Ah pues si No va a prender Pues lo tengo Desconectado Entonces Luego volvemos A conectar Ya esta Ok Entonces Si nosotros Cerramos Lo que es La llave Háganme cuenta Que lo que está Haciendo El switch Es que está Cortando La corriente De aquí Así Y ya no la apaga En los de corriente Alterna Nosotros Cuando cerramos El switch Nos manda El polo Negativo Al Al CDI O bueno También nos puede mandar Lo que es Este Este Cuando nosotros Lo cerramos Nos manda El corte Al Cable Que bueno Que aquí nos falta Pero en los de corriente Alterna Si lo tenemos Entonces con estos tips Ahora si que Es fácil poner Lo que es este Cortacorriente Incluso es más barato Ponerlo Porque bueno En muchos casos Pues no se ocupa Tanto el El relevador A menos de que vayan A meter una alarma Y pues bueno Este va a ser un video De rapidín Más que nada Porque bueno Muchos me Me empezaron a preguntar Sobre ese tema Incluso También va a servir Para las personas Que quieren Cambiarle el CDI Desafortunadamente CDI Para la RT200 No hay todavía Tipo Racing Si hay Pero hay que encargarlo Ya sea A Chile Argentina Bueno A varios laditos De estos Que tienen Que tienen un retraso Tienen un avance Y pues si Si jala un poquito mejor Nada más que hay que cambiar Lo que es la bobina De una vez Bobina y cable Para que no tengamos Ninguna pérdida De chispa Doble chispa Pues ni que fueran Galletas Wey No te hagas El chistosito Cabrón Verás Y pues Jale un poquito mejor De todos modos Cualquier duda Que tengan sobre Los CDIs Con muchísimo gusto Pues aquí comentenme Este tipo de material Más que nada Para que me apoyen A mi Como creador De contenido Y pues Youtube Suelte más Para poder hacer Más proyectos Y pues bueno Nada más Recuerden El conocimiento Es poder Bye 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 ¡Suscríbete!